de la Secretaría General del Estado de Guascalientes. En esta ocasión vamos a destruir por orden judicial 2 kilos 17 gramos de hidrohidrato de metanfetamina conocido como cristal, lo que equivale a 6.051 dosis con un valor en el mercado negro de 302.550 pesos. También vamos a quemar 19 kilos 869 gramos de marihuana canalizativa equivalentes a 39.838 cigarros con un valor en el mercado de 199.990 pesos. Y finalmente vamos a destruir 64 gramos de cocaína equivalentes a 286 dosis de cocaína con un valor en el mercado de 64.000 pesos. Todo esto en su conjunto representa en dosis la cantidad de 46.245 y en cantidad de dinero de 566.240.000 pesos en el mercado negro. Esto equivale a unos indicios, total de indicios, 669, más o menos equivalentes a 500 carpetas de investigación que se han iniciado en esta unidad de narcóticos y que esto representa solo un avance de lo que hemos realizado en años anteriores porque como les he mencionado, bueno, esto se destruye pasados algunos meses, a veces hasta años y la idea es seguir con estas actividades para que se fomente un poco nuestra institución el recolectar estos indicios que son ilegales para después destruirlos por orden judicial.